Bienvenidos muchachos a este video, vamos a hacer una toma de contacto sobre la DR650, algo de sus características, como se maneja en la Ciudad de México, como es el tema del tráfico, como saben venimos desde Argentina y tenemos más o menos una semana acá y el día de hoy decidimos hacer un viaje hacia las pirámides de Teotihuacán para conocer un poco más acerca de la cultura azteca que está rodeada en todo México, así que bueno quédense y disfruten un poco de este hermoso video. Ciudad de México y su forma de manejar, miren como este autobús se metió así a pesar de que el reñe de por allá. Pero bueno, a esto se le conoce como Don Bergas según Carla y Julio. Bueno señores y arrancamos todo lo que tiene que ver con la conducción de esta hermosa DR650 mientras vamos pasando por la Ciudad de México, como pueden observar a nuestros alrededores y como es su conducción. Y bueno vamos a tratar de filtrar un poquito el tráfico, miren que la DR es una moto que en comparación a la ABM o a la 1290 KTM que va delante de nosotros, pasa tranquilita por el tráfico. Así que esa es una característica que es bastante agradable y notable para esta moto. Es decir, si me tocara escoger entre esta moto como moto de diario y una 1200, obviamente esta saldría ganadora. Bueno, una de las cosas a mencionar también en esta motocicleta, si lo podemos ver desde allá abajo, es su poder de frenado. Ella tiene dos discos de freno, uno en la parte delantera y uno en la parte trasera. Así que el poder de frenado es bastante interesante, sin embargo como esta no es una moto muy eléctrica o asistida, ella no cuenta con ABS. Al no contar con ABS, su frenado es mucho más seco, mucho más fuerte. Pero obviamente también tiene que ver con su diseño y su propósito. Otro aspecto importante a destacar de la DR650 es su calentamiento. Es decir, esta moto al ser refrigerada por aire, tiende a calentarse o subir bastante la temperatura y se siente en lo que sería el sillín o tus piernas. Bueno, ya salimos de la Ciudad de México, ahí va una Dominar que nos está acompañando y una KTM, eso es para que vea más o menos a nivel de gente de motorizados que hay acá. Está pidiendo un pase de pastelada, así que me voy a pasar por aquí para que él pase y ahí puedo hacer lo que él quiere. Vamos a hablar un poco acerca de... Ah, mira el peaje. Acá estamos en la parte del peaje, de los peajes de la Ciudad de México. Veremos nosotros. Hola. Hola. ¿Qué día? Una cosa a destacar de la Ciudad de México bien importante es que su gente es bastante amable. Me avisas, Ede, y nos vamos. Bueno, vamos a aprovechar entonces para hacer una serie de preguntas y respuestas con respecto a la parte de copiloto o tripulante de esta motocicleta, la Bella DR. Cuando Ede hace pequeños movimientos, el volante se mueve por completo. Claro, si ahora tienes que tengo el control. Y ahora mencioné, Ede, por ejemplo, el tema del asiento, siento que es bastante delgado. ¿Cómo te sientes con eso, Ede? Bueno, en mi caso, en comparación, por ejemplo, a la TRK, me parece que es un poco más incómoda. O sea, la TRK es una moto bastante cómoda. Está muy bien incómoda por lo mismo que el asiento es como un poco corto para dos personas. Sí, creo que es un poco incómoda para las dos personas. Muy bien, me habías comentado acerca de los posapiés de la moto, que tal son los posapiés de la moto. Sí, también. Por ejemplo, para el que va de copiloto o parrillero, los posapiés, a mi parecer, son un poco angostos. Es decir, el que es grande, queda un poco por afuera. Así que básicamente hay que buscar la manera de que el que vaya sobre el posapiés y que sea lo más cómodo posible. Perfecto. En cuanto a la amortiguación, yo la he sentido bastante blanda. No sé si todas son así. Esta DR es una DR de segunda mano o usada. Y por ende, no sé si la amortiguación sea así, pero lo que me comentó Julio es que todas son así. Pero no lo sé. ¿Tú cómo has sentido la amortiguación, Ede? Bueno, no hemos caído en, digamos, en huecos tan fuertes. Pero, algunos que sí nos hemos topado con ellos, se siente un poco pasto en la espalda. Ok. Cosa interesante destacar de esta motocicleta, que sí, debo decir, es que tiene bastante fuerza al arranque, pero sí siento que ya es como forzada a velocidades finales. Como fíjense, ahorita vamos aproximadamente a 70 kilómetros por hora. Allá va la moto y la velocidad promedio que permite esta autopista creo que son 80 o 90 kilómetros. Es más que suficiente para rebasar camiones, entre otras cosas. Esta moto, yo siento que estamos enseñando como para, incluso se le considera como todo terreno o multipropósito. Porque ya obviamente puede estar en la ciudad y también puede estar así en rutas como esta, que son para viajes largos o extensos. En cuanto a comodidad, siento que el sillín es bastante, bastante delgado. ¿Tú cómo lo sientes en cuanto a comodidad? ¿Podrías pasar cuatro horas sentada ahí? No, 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 no. Imposible. Sí, en cuanto a comodidad, no es muy cómoda, la más cómoda de todas. Me imagino que obviamente tendrá su posibilidad de modificar, pero de fábrica no es la mejor para eso. Recuerden que todo lo que estoy mencionando son total y completamente ideas subjetivas y relativas a mi conocimiento y experiencia. Cada quien tiene su forma de manejo. Otra cosa que hay que destacar es que esta motocicleta, acá en la Ciudad de México, es bastante económica. Esta es una moto, obviamente, de segunda mano, pero costó 3.500 dólares, lo cual a lo mejor en cada país, en cada lugar, será diferente. En este caso, me parece que en comparado, por ejemplo, a Argentina, que es donde venimos, es bastante económica acá en México. Bueno, señores, ya estamos llegando a lo que se dan las pirámides. Bueno, ya llegamos a la entrada de lo que se dan las pirámides. ¿Está abajo? No. No sé decirlo. Está bajando este. Bueno, ahí estamos en parte de lo que es, lo que era la ciudad de Teotihuacán. 25 kilómetros aproximadamente, me diría anteriormente. Fue considerada como patrimonio de la humanidad. Mírate aquí y mira hacia arriba, mira todo. Sí, eso es que la profundidad casi no se aprecia en este tipo de cámara. Se ve bastante. Bueno, esta es la pirámide de Texacoal. Creo que es la serpiente emplumada, ¿no, Julio? Ajá. Este, te iba a decir que hay que dar la altura de las pirámides. Sí, también es la altura de los escalones. Hay que tener buenos pulmones acá y hacer bastante cardio para poder subir. Subí hasta la parte de arriba y podemos observar que en lo que es la caminata hay bastantes lugares donde pueden comprar algo de recuerditos y eso. Imagínense la cantidad de tiempo que tomó en construir estas pirámides. Yo imagino que esto está reestructurado, pero bastante. También esta era una cultura bastante importante de Mesoamérica. Bueno, aquí estamos en el templo de Texacoal. Miren algunos quetzales ahí. Están super cool. Y aún fíjense que no sea como destapado. Esa parte no sé si la han recuperado. Y Carla nos estaba diciendo que antes en esta pirámide se podía subir. Pero antes, ¿cuándo? ¿Cuándo se hiciera en la tribu o antes o después? Porque ya no se puede cuando las construyeron. Lamentablemente en esta parte no se puede volar el drone. Pero en la parte de allá hay como unas ruinas. Igual en la parte de acá. Una de las cosas interesantes de venir para acá es que esto está exactamente como a una hora. Una hora y treinta con tráfico desde la Ciudad de México. Bueno, depende en qué parte estés quedando. Pero está súper cerca. Relativamente súper cerca. Lo otro es que tienes que venir con muchísimas ganas de caminar y de echarle pichón. Mucha protección al sol. Muchísima protección al sol también. Bueno, vamos camino a la pirámide del sol. Y no sé si lleguemos a la pirámide de la luna. El sol siempre ha sido más importante. ¿Qué? Así que probablemente no lleguemos a la pirámide de la luna. Chorro cientos kilómetros con esta pepa de sol. ¿Cuánto nos falta según tú, Julio? ¿Qué? ¿Tres, doce, quince minutos caminando? Sí, pero ¿cuántas cositas de estas? Ah, bueno. Si quieres ir hasta la pirámide de la luna. Falta un rato más. Ah, qué buena medida. Un rato más. Un rato más. Un rato más. Dos ratos más. Bueno, señoras. Aquí estamos. Ya llegamos a la pirámide del sol. Obviamente, como pueden ver, es un punto bastante turístico. Esta es una de las pirámides más grandes de todo Teotihuacán. Mide aproximadamente 6, 63 metros de altura. Es el 3.4 exactamente. Y en la parte de arriba, antes estaba colocada una estatua y ahora ya no está. Está solamente plana. Como pueden observar, no se puede acceder a ella. Pero bueno, estamos acá. Y en la parte de allá tenemos la pirámide de la luna. Es muy probable que no lleguemos hasta allá porque estamos bastante cansados. Como pueden observar, es un terreno bastante árido y hay que caminar bastante para salir. Bueno, señores. Llegamos a la pirámide del sol y con esto nos despedimos de este hermoso video del día de hoy junto a nuestros guías que nos acompañaron hasta acá. Realmente quisiera haber tomado algunas tomas con el drone. Va a llegar a redundancia, pero en este lugar no se permite. Y bueno, obviamente es un sitio turístico y no nos queremos meter en problemas por ello. Así que espero que les haya gustado. Recuérdense, suscríbanse, denle like, que eso es lo que nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes.